Venimos todos con alegría para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor